Con el auspicio de Golden Skillet, te da más pollo, pruébalo para que te convenzas. Puerto Rico Telephone Company, Cotizar, porque tú sabes más. First Federal Savings Bank, vamos a hacer su banco. Coda, es color. Río Panclos, el antiácido que neutraliza la acidez en 10 segundos. Eastern, las alas de América. La celebración de la Navidad es el verdadero espíritu de la tradición que nos une como pueblo. Saludos de Navidad y un próspero año nuevo son los mejores deseos de tu amigo de siempre, Julio Ángel. Ramos de alegría, brindamos a todos nuestras melodías. Canta, danza, coro. Canta, danza, coro. Nuestras melodías brindamos a todos, damos de alegría. Con preciosas cintas y amistosos lazos, para los amigos traemos abrazos. A los que no vemos, porque están ausentes, que gocen la gloria, de la buena suerte. Canta, de alegría, brindamos a todos nuestras melodías. Canta, danza, coro. A nuestras amadas y fieles esposas, hechas de cariño, le traemos rosas. Las que participan de nuestros momentos, hechos de alegría y de sufrimiento. Canta, danza, coro. Por la santa madre, siempre estará ardiendo, la lámpara dulce de nuestro recuerdo. Por las que nos rezan con cariño tierno, por las que descantan con Dios en el cielo. La luz de alegría, brindamos a todos, nuestras melodías, cantarás a todos. Por las que nos rezan con cariño tierno, por las que descantan con Dios en el cielo. Ramos de alegría, brindamos a todos, nuestras melodías, cantarás a coro. Cantarás a coro, nuestras melodías, brindamos a todos. Ramos de alegría. Rezan con cariño tierno, brindamos a todos, nuestras melodías, cantarás a todos. ¡Felices Pascuas! 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 ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Wes allá! ¡A la zona su voz es Clavel! ¡Que caja en los cielos el barrio y el buey! ¡Que hoy se nieve al niño Manuel! ¡Ajá, muchachos! ¡Por aquí es la cosa! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! Vamos a hacer un poquito de silencio para ver si llevamos una tremenda parranda. ¡Vamos a acomodarlo! ¡Vamos a acomodarlo! Ah, uno, dos, tres. Estamos contentos, llega el momento de parrandear. Son los aires frescos, los aires frescos de Navidad. Estamos contentos, llega el momento de parrandear. Son los aires frescos, los aires frescos de Navidad. Una vez al año podemos gozar. Olvidar las penas en la Navidad. Olvidar las penas en la Navidad. Cuando el gallo canta, dicen su canción. Que ha venido al mundo nuestro redentor. Cuando el gallo canta, dicen su canción. Que ha venido al mundo nuestro redentor. Una vez al año podemos gozar. Olvidar las penas en la Navidad. 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 Quiero desearles en la Navidad. Quiero desearles en la Navidad. Un año de dicha y de prosperidad. Una vez al año podemos gozar. Olvidar las penas en la Navidad. 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 Olvidar la Navidad. Deja la broma que yo no quiero armar ningún pleito. Sí, allá tú. Yo no estoy bromeando. Oye, compadre, ¿pero aquí no se baila hoy? Pues claro que sí, compadre. Que venga la muchacha. Nosotras estamos esperando por ustedes, pero si ustedes no se mueven. ¡Venga la música! ¡Venga la música! ¡Ajá! ¡Compadre Máximo! ¡Vamos a buscar a Quique para llevar una tremenda barra en la navideña! Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar. Y la pasaré con mi familia en mi lugar. Para los amigos que se encuentran en Nueva York, los felicitamos a todos de corazón. Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar. Y la pasaré con mi familia en mi lugar. Para los ausentes con cariño y con devoción, desde Puerto Rico mandamos felicitación. Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar. Y la pasaré con mi familia en mi lugar. Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar. Y la pasaré con mi familia en mi lugar. Con esta barra en la todos quieren cantar. La amistad es señor en la Navidad. Y esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar. Y la pasaré con mi familia en mi lugar. Esperemos gocen todos en la Navidad. Y no haya problemas cada año porque lamentan. Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar. Y la pasaré con mi familia en mi lugar. Y la pasaré con mi familia en mi lugar. Esta Navidad voy a bandilar y voy a cantar, y la pasaré con mi familia en mi sucio hogar. Para despedirnos vamos todos a cantar, y les deseamos hoy feliz Navidad. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. Ay Doña María, ay compay José, ábrame la puerta que los quiero ver. Ábrame compay, que ya son las tres, y yo no he probado fruta de café. Ay Doña María, ay compay José, ábrame la puerta que los quiero ver. Ábrame compay, que ya son las tres, y yo no he probado fruta de café. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. Sin arroz, con dulce, pasteles y rombito no a beber. Estas navidades no la paso yo, no me traiga nada que no quiera yo, estas navidades tráigame un lechon. Sin arroz, con dulce, pasteles y rombito no a beber. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. No me traiga nada que no quiera yo, estas navidades tráigame un lechon. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. De las montañas venimos para invitarlo a comer, un lechoncito en su barra y un lechoncito en su barra y un lechoncito en su barra y un rombito no a beber. A todos doy la noticia que guapa les felicita y les desea prosperidad. Para que fuera eterno y que nada ni nadie pudiera jamás separarnos, con la alegría de quererte siempre y deseándote una feliz Navidad y un mejor año nuevo, Ivette. Oye mi amor, mi ruego, en esta noche por el alma de mi amor, te quiero cantar, tal vez así en la distancia recuerde siempre mi cariño como una oración. Quisiera pasar contigo esta Navidad y hablarte como quisiera con sinceridad. Como en Antaño volverás a estar en esta noche de dulce paz, quisiera estar contigo esta Navidad. Quisiera ser los hermosos sueños una realidad. Tú bien lo sabes cuándo te quiero, quisiera estar contigo esta Navidad. Tu bien lo sabes cuándo te quiero. Quisiera estar contigo esta Navidad. La Navidad es un tiempo de recostejo y de paz para recordar los buenos amigos que con palabras de aliento fortalecen nuestra unión. ¡Felices Pascuas y un próspero año nuevo para ti y tu familia en esta bendita Navidad! En cada Navidad recuerdo que no hay hogar como el tuyo, donde todo el mundo siempre es bienvenido y donde siempre he visto reinar la paz, la armonía y el amor. Por eso, en esta Navidad, te deseo dicha y prosperidad junto a los tuyos, tu sobrino y familia. Quiero decirte que he meditado mucho en nuestra separación y volver a compartir mi vida contigo es lo más que le pido a mi medio. Quiero olvidar todo lo pasado y pensar que el dolor y el pesar hayan servido para unirnos como nunca antes. Solo puedo ser feliz a tu lado. Esta Navidad quiero pasarla contigo. Por favor, contéstame. ¡Felices Pascuas y un próspero año nuevo para ti y tu familia. Esta Navidad no quiero pensar, nada que turbe mi piel. Esta Navidad no quiero pensar, nada que turbe mi piel. Esta Navidad contigo la quiero pasar. No quiero dolor, no quiero pesar, solo quiero ser feliz. Esta Navidad contigo la quiero vivir, te quiero cantar, quiero compartir mi dicha. La 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 la, que felicidad la mía, no quiero dolor, no quiero pesar, solo quiero ser feliz, esta Navidad contigo la quiero pasar. Te quiero cantar, quiero compartir mi dicha. La 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 la, que felicidad la mía, no quiero dolor, no quiero pesar, solo quiero ser feliz. Esta Navidad contigo la quiero pasar. Esta Navidad. Noche, noche paz, noche amor. Todos duermen de redor, entre los astros que esparcen luces, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. 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 Unh, de prima tarde. De forma plenitud por nuestro buen redentor. Por nuestro buen redentor. Dentro Dentro Noche Paz Noche De amor El Que bello Resclamador Luz En el rostro Del niño Jesús En el Pesebre Del mundo La luz Astro De eterno Fulgor Astro De eterno Fulgor Noche 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 Como Un verde Pañuel Tendido Sobre El negro Carbón De la noche El cristal De los cielos Se pinta De navidad Y Y la Y la Brisa Un reír De campanas Con su Canto De amor Se envuelve En el Tibio Pumial De las llamas En cada hogar Se oyen Se oyen las doce En el viejo reloj Doce tic-tacs Que se van Mientras Arruinar Al mundo De paz Cantos De navidad Mientras Unos Ahogan Las penas En el Tibio De navidad Y De piestas Se pinta La cena De navidad Mientras Honors Tendido 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 Se oyen las doce en el viejo reloj, doce tic-tac que te vas Mientras arrullan al mundo de paz cantos de Navidad Mientras unos ahogan las penas en el tibio y con otros cantan Y de fiesta se pinta la cena de Navidad La noche de la noche La noche de la noche Bueno mis queridos amigos televidentes Una vez más le damos las más expresivas gracias Por la oportunidad de llegar hasta sus hogares Quiero despedirme del trío en sueño Pedrito, Monchito, Aníbal Hernández Del coro navideño Leticia, Ivy y Anet Dos maestros increíbles en la música puertorriqueña El maestro Máximo Torres Y el maestro Quique Talaveras Dos grandes directores A nuestro buen amigo Tony Dastro Y también a la orquesta en sueño Por favor que se pongan de pie todos Mis amigos que Dios me los bendiga Les queremos Muchísimas gracias Hasta pronto Feliz Navidad 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 Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar Y la pasaré con mi familia en mi lugar Para los amigos que se encuentran en Nueva York Nos felicitamos a todos de corazón Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar Y la pasaré con mi familia en mi lugar Para los ausentes con cariño y con devoción Desde Puerto Rico mandamos felicitación Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar Y la pasaré con mi familia en mi lugar Barrandas navideñas con Julián Con el aubicio de Hoy en día te dan más cosas Pruébalo para que te convencen Puerto Rico te les gustó ¡No Pruébalo para que te quinceme en mi lugar! Esta Navidad voy a vacilar y voy a cantar Y la pasaré con mis familia en mi lugar Entra la En la Navidad, no hay problemas que a baño porque la mentira En la Navidad, no hay amas de dar y voy a cantar Y la pasaré con mi familia en mi vida ¡Ajá!